6 momentos de terror captados sobre la carretera Número 6 En un camino oscuro y peligroso, una patrulla captó una extraña presencia que se esconde entre los árboles Número 6 Número 5 Sobre la carretera en Argentina, esta misteriosa y aterraora presencia Es captada caminando en la oscuridad ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es gracioso? ¿Estás fiel o no? ¿Es gracioso? ¿No? ¿Y ahora ves que paramos y...? Número 4 Una persona con su linterna alumbra hacia la oscuridad de unos árboles Donde asegura ver una extraña presencia Es que no hay aplausos Más y las que son las alegrías Está bien Toco la piel De la piel Va a la piel Es que para la piel 3. Sobre las montañas en un camino nevado, aseguran captar una extraña silueta desplazándose, creen que pueda ser un duende. 3. Sobre las montañas en un camino nevado, aseguran que pueda ser un duende. 2. Mientras circulaban sobre la carretera, captan un extraño fenómeno en el cielo, con una misteriosa luz verde que aparece. 3. Sobre las montañas en un camino nevado, aseguran que pueda ser un duende. 1. En un oscuro camino, mientras circulaban en vehículo, logran captar a un lado una extraña silueta del que creen pueda ser un fantasma. 2. Sobre las montañas en un camino nevado, aseguran que pueda ser un duende. 3. Sobre las montañas en un camino nevado, aseguran que pueda ser un duende. 3. Sobre las montañas en un camino nevado, aseguran que pueda ser un duende. Gracias por ver el video.